El Instituto Ciudad de Coim, al igual que los otros dos centros de secundaria de la localidad, Los Motecillos y Lourdes, han comenzado las clases completando el inicio del nuevo curso de todos los estudiantes del municipio, más de 4.500 desde infantil a bachillerato. Los representantes municipales han visitado el centro para hacer una valoración del comienzo del año académico. Este año se ha incorporado un nuevo ciclo formativo de grado medio en elaboración de alimentos. Llevo dos años haciendo un proyecto solicitando este ciclo, pues, como he dicho en otras ocasiones, han sido las propias empresas, los comercios de la localidad, las que me solicitaban que estaban faltos de personal cualificado. Y, por tanto, yo ahí no podía decir que no, y dos años de trabajo, pero yo creo que va a ser bueno para la comarca, no solamente para Coim, sino para toda la comarca. Tiene futuro, tiene salida, y es importante estar formado en este sector alimentario. Como todos los años, el Ayuntamiento de Coim colabora con la adecuación de los centros de enseñanza secundaria a demanda de los equipos directivos y dentro de su responsabilidad. Creo que es fundamental la calidad del sector y toda la familia educativa de Coim, que somos referencia en toda la provincia de Málaga, y por eso también por parte del Ayuntamiento de Coim nos paramos de seguir invirtiendo cada año, en este caso, 250.000 euros que hemos hecho en los colegios de la localidad. Y, como he puesto de otra manera, también colaboramos con los institutos, que en este caso son competencias exclusivas de la Junta Andalucía. Y también hemos aprovechado para visitar aquí, en el Instituto de Ciudad de Coim, pues nuevos módulos, o líneas de formación profesional, en este caso de elaboración de productos alimenticios. De hecho, es una apuesta que hace el Ayuntamiento de Coim, en el que insistimos constantemente a la Junta Andalucía que necesitamos más alumnos que se formen en formación profesional, porque directamente ya hacen prácticas las empresas de nuestra localidad, que están muy necesitadas de personas jóvenes formadas. Y, bueno, pues gracias a este curso que comienza hoy, en tan solo dos o tres años, tendremos nuevas personas en que puedan acceder a ese mercado laboral con todas las prácticas totalmente realizadas. Y también, como novedad, podemos decir que en el edificio ATEL, el de empleo, en la primera planta, hemos llegado a un acuerdo con la Junta Andalucía para poder llevar allí el módulo de Administración y Finanzas, y que, como digo, al igual que este de elaboración de productos alimenticios, pues sirvan para formar a nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes también, que hay de todas las edades en este tipo de áreas, que, como digo, van a servir para que de cara a los próximos años puedan trabajar en las empresas del municipio.